En algunas ocasiones hasta uno dejaba de comer para consumir drogas. Era un escapismo de estoy bien un fin de semana y en tres semanas estoy vuelta a nada. Cada fin de semana quería estar consumiendo, quería ser el popular, era amigo de todos, pero realmente no era amigo de nadie. Todo lo que encuentras en el mundo de las drogas y el alcohol es pasajero, es temporal, son de conveniencia, están allí cuando estás bien, cuando tienes que brindarles, pero cuando estás en la mala te van a dejar siempre solo. Mis papás nunca se dan cuenta de mi situación, ellos creen que es más que todo porque estoy cambiando y estoy en la etapa de adolescencia. Hoy todos los viernes como a la casa de una compañera donde su papá tenía problemas de alcoholismo y tenía un montón de licor en su apartamento, lo que hacíamos era irnos todos los viernes a tomar y a fumar marihuana. Una noche después de una borrachera alguien dijo que si queríamos consumir cocaína, después de eso empezamos a buscar algo más fuerte, ya nos metimos con el popper, nos metimos con las pepas. Aunque lo intentaba una y otra vez, hacía mil métodos, mil cosas y no podía dejar de consumir marihuana, no podía dejarlo porque aunque lo intentaba, duré tanto tiempo consumiendo drogas sin estar en un estado normal, diciéndole mentiras a mi mamá. Mi novia me es infiel con un amigo, eso me deja devastado y comienzo a tomar. Ya a la madrugada no podía tomar más y se acerca un supuesto amigo y me pregunta que si quiero seguir tomando y yo le digo que sí. Me dice que vayamos al baño y en el baño me da una sustancia para que la borrachera se fuera y era cocaína. Ya no tomaba solo los fines de semana, sino que comencé a consumirla lunes, martes, miércoles, jueves. Un día entre muchas de esas trabas que yo viví, los papás de un amigo estaban aquí asistiendo a la iglesia. Me invitaron y yo dije, no, qué pereza, ¿para qué vamos a ir por allá a una iglesia cristiana? No, nada que ver. Pero al final de cuentas, terminamos viniendo acá. Y desde el momento que yo entré, yo sentí una paz, un amor, una familia tan grande, tan especial, que aun cuando lo recuerdo, wow, se me hace algo tan increíble. Una noche en la calle 82, que es una de las zonas de rumba más conocidas de Bogotá en aquella época, estábamos con esta gente consumiendo trago, droga y se nos acabó. Entonces me dijeron, oiga, ¿por qué no va y consigue más? Me recomendaron un tipo, este tipo no me vendió coca, sino que me vendió base de coca. Fue una rumba loquísima y comenzó la semana más difícil de mi vida. Comencé a perder la vista. Cuando empecé a pensar cómo quitarme la vida, por primera vez escuché una voz en mi corazón que me dijo, dame una oportunidad. Me arrodillé, cerré los ojos y le dije al Señor, Dios, si tú de verdad existes, devuélveme la vista. Y yo te juro que jamás voy a volver a hacer esto. Me acosté y al otro día abrí los ojos y veía perfectamente. Un día me canso y también creo que es como por las oraciones que hace mi familia. Y digo, ya no quiero esto. Y un día empiezo a hablar con mi madrina. Le empiezo como a abrir el corazón y a decirle cómo me siento en ese momento. Ellos empiezan a orar por mí. Le digo a mis padrinos como, quiero ir a la iglesia. Digamos que fue como una decisión, pero ahora también sé que fue el esfuerzo de mi familia orando por mí. Y también el Espíritu Santo, porque era como, ya probé todo y no me llena. Necesito algo que de verdad me llene. En otra borrachera y en otra traba, alguien me invita a la iglesia. No le puse mucha atención, pero como a los tres días busqué a esa persona y le dije que aceptaba la invitación. Llegó acá a la iglesia, sabía que algo quería dentro de mí cerrar los ojos, pero yo no lo podía hacer. Tomé la decisión de cerrar los ojos y ahí Dios se manifestó, porque empecé a ver lo malo que había hecho durante años. Y realmente Dios quebró mi corazón. Abro mis ojos y siento un odio por el alcohol, siento un odio por las drogas. En un punto de mi vida yo sentí que esto no tenía, no había ningún retorno. Pensé que siempre iba a ser un adicto. Si hay una esperanza y se llama Jesús. Jesús vino por nosotros no para que estemos encarcelados en la drogadicción, sino para que veamos una vida en libertad. Y libertad es poderme levantar una mañana y no sentir la adicción de que tengo que consumir drogas para ser feliz. Porque Dios vino a morir por nosotros para que tuviéramos libertad. Dios es el que me dio un propósito. Yo creo que si yo no hubiera conocido a Dios, lo más posible es que hubiera terminado embarazada o por estar en otro país, vuelta a nada. Pero Dios fue el que le dio un propósito a mi vida, porque yo no tenía ni idea qué hacer con Él. Yo veo a Dios metiendo las manos en medio de todas las situaciones y salvándome muchas veces de la muerte. Recuerdo que cuando llegué acá a la iglesia, Dios me dio una palabra y fue Isaías 43.1, que dijo que Él me había salvado y que yo le pertenecía a Él. Dios es el todo de mi vida y hay una palabra que marca no solamente mi vida, mi casa, sino todo y es Jeremías 29.11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que Dios es mi pasado, mi presente y todo mi futuro.